Hola, soy Milba Cofre, violinista de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento y mandolinista de la agrupación Ligdushki. El instrumento que ejecuto se llama mandolina, es un instrumento de cuerda pulsada de cuatro cuerdas dobles. Lo elegí particularmente por la sonoridad que tiene en esta música, que me atrapó desde un principio, y además ayudó que tiene la misma afinación del violín, entonces me fue más sencillo ejecutarlo. Con Lucas hace unos años empezamos esta incursión en la música irlandesa, por separado ya nos venía gustando desde siempre, y bueno, cuando llegamos acá tuvimos la posibilidad de poder ensamblar. El tema que elegimos se llama Funny Proposal, y narro un poco la historia de cómo mi marido, Lucas, que es el que toca conmigo en la agrupación, me pidió casamiento en Irlanda. Tenía todo un plan armado y bueno, cuando llegamos un montón de cosas no pudieron realizarse, entonces es su visión graciosa de cómo ocurrió la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!